Hay un tema que nombraste que me parece muy importante sacarlo ahora en esta parte del programa que es cuando hablaste de la militarización, estamos en la recta final ante las elecciones y hubo un escarceo ahí entre Gendarmería y el MPN, justo el MPN lo agarra también a la elección a intendente y un tema que se trató de apagar porque está una funcionaria, Vanina Merlo, que viene más del sector de la burocracia más técnica y que no puede tomar decisiones políticas, obviamente al no estar gaido no se pudo responder qué significaba en términos de política, la llegada de Gendarmería a Bacamuerta entonces el tema como que se tornó ahí una especie que no nos gusta mucho pero tampoco vamos a hablar demasiado de eso y como ya pasó la elección a intendente el tema se terminó, pero lo real es que eso continúa y ustedes sacaron un trabajo muy importante para entender qué significa realmente la militarización de Bacamuerta la llegada de estos contingentes de gendarmes en el marco de una segura y posible instalación de una base militar estadounidense muy cerca del aeropuerto de Neugén. Eso tiene un marco también previo a la llegada de las elecciones ustedes lo tomaron como un bluff, cómo lo han sistematizado todas estas noticias que Burrich empezó digamos a escupir previo al fin del mandato del Macri. Estaba mirando hace muy poco, Matías Culfas hizo una exposición ante empresarios y él planteaba que la palanca para poder sortear la crisis iba a ser Bacamuerta, el agronegocio y la minería. Esos son los tres ejes con los cuales el país puede desarrollarse. Con respecto a lo que vos decís ahora, que yo lo nombré como una cuestión de reafirmar una idea o que daba una impresión de una idea de derrota reafirmando ideas de discursos dirigidos hacia el núcleo duro o al núcleo propio, que es esta gran oleada de manifestaciones de dichos ultraderechistas tanto de Burrich como de Piquetto. Uno lo ve todo el tiempo, creo que también en algún sentido lo hace Carrió, generalmente más destinada hacia la clase política o hacia el sector judicial los otros lo hacen lisa y llanamente. En ese sentido, lo de enviar a Gendarmería a Bacamuerta ha sido un poco eso. Recordemos que ellos intentaron tener una política muy fuerte en materia de seguridad creando un enemigo interno. Ese enemigo interno fueron las organizaciones mapuches tanto las organizaciones mapuches en Cuyamen, con los conflictos con los terratenientes en Cuyamen, en Mascardi, en Villa Langostura, son varios los conflictos pero también en Bacamuerta con el ingreso de Gendarmería a territorio de Campo Maripe y la instalación de 400 gendarmes. Eso fue una política de Estado muy orientada a un discurso represivo muy fuerte. Esa política fracasó. Fracasó no sólo en términos judiciales porque tuvieron un revés judicial y no pueden ingresar más a Campo Maripe sino también fracasó por el asesinato de Santiago Maldonado por las grandes movilizaciones populares que se dieron y fracasó en el sentido de que el enemigo interno que ellos habían creado era un enemigo interno sumamente débil y sumamente débil en el sentido de la creación del enemigo no débil en las organizaciones mapuches. Ahora lo que hicieron es tratar de sacar nuevamente a la palestra a jugar a Gendarmería como el brazo ejecutor de esa política derecha y decir, bueno, vamos a ponerla en Bacamuerta a generar orden. Ahí hay un punto concreto que se hizo justo cuando se ataca a Arabia Saudita y Estados Unidos ordena levantar la seguridad, elevar la seguridad en todos los yacimientos estratégicos. Entonces, ahí tuvo un doble juego, creo. Por un lado, dar un lineamiento de política derechista como discurso en el marco de la campaña por otro lado, tratar de quedar bien con Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que Bacamuerta tiene conflictos permanentes, sistemáticos, durante todo el tiempo y no solo son las comunidades mapuches, sino también son los crianceros, son los desocupados, son los docentes, son los sindicatos estatales, son, digamos, si uno va a ver cuáles son la cantidad de conflictos que se genera en todas las zonas petroleras, son un montón y vos esa resolución de conflicto no la podés dar con las fuerzas armadas, sino tienen que ser resoluciones políticas y tampoco puede ser esto un eje de campaña. Es decir, es un acto de irresponsabilidad de la ministra muy, muy, muy grande y del gobierno de Macri, ¿no? Muy, muy grande mandar la gendarmería a controlar este tipo de conflictos. Y sobre todo porque incluso la tropa, supongamos, petroleros privados, que son el apellido Pereira, es un apellido clave para entender los negocios tercerizados en Vaca Muerta, o los acuerdos, él habla de blindar, de apagar todas las protestas sindicales, de poner la joya a la corona, hasta ellos también se alarmaron y pusieron el grito en el cielo. Digamos, me pareció como muy desatinado, pero por otro lado es real, pareciera como que es un mensaje hacia el núcleo propio, la tropa propia, digamos, ¿no? El sector más rancio de la derecha argentina, de esto de la mano dura, el orden. Sí, claramente, claramente. Yo creo que esa medida fue jugar esas dos puntas. De todas maneras, lo del sindicato de petroleros privados se entiende un poco. Cuando Bursaco tomó la comandancia a cargo de Gendarmería para hacer esta avanzada en ese entonces, hubo un conflicto de petroleros en el cual no hubo muertos de casualidad. De hecho, Guillermo Pereira, el senador y secretario general, se encontraba en Houston junto con una comitiva de la provincia, mostrando la venda y mostrando las voluntades del sector de trabajadores como parte de la estrategia para atraer inversores. En ese momento, hay suspensiones, digamos, en una de las empresas y sale un grupo de petroleros a cortar 14 locaciones alrededor del rincón de los sauces con Marcelo Rucci, digamos, a la cabeza. ¿Quién es Marcelo Rucci? El adjunto de petroleros privados. Ahí hubo un momento de tensión muy grande, Gendarmería intervino. Muchos de los relatos, que uno no sabe si son mitos o realidades, pero hablan de tensiones armadas, digamos, de ambos sectores. Y tuvo que bajar, volverse de Houston, Pereira, y pedir la intervención a través del gobernador y de presidencia de que no avance Gendarmería. Quedaron uno al costado de cada banquina de la ruta durante un tiempo hasta que pudo llegar Pereira y llevar a un proceso de negociación. Es decir, las tensiones con ese sector también estuvieron. Hay tensiones, Vaca Muerta es esto, es un conjunto de conflictos múltiples y la resolución no es armada, claramente. Es un acto irresponsable. Vamos a ir a un corte y seguimos en esta charla junto a Martín, a Sipo, respecto a Vaca Muerta y las perspectivas hasta, calculo, los 180 días que van a continuar al mandato del próximo gobierno en la Argentina. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica Para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado Te invitamos a ser parte, afiliate Aten Capital, en las aulas y en las calles Nuestros lugares de lucha Así está mi corazón Defendemos los derechos de la docencia universitaria Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva Porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas Porque somos un gremio con una conducción femenina Que además participa y convoca en diversas actividades organizadas En defensa de los derechos de las mujeres Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad En numerosas actividades y formas de acción colectiva Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue El movimiento en Argentina, ¿no? El movimiento en Argentina, ¿no? Pero en gran parte del mundo el feminismo está avanzando Y también un feminismo nuevo Un feminismo que no es el feminismo de Estado Que ha sido creado en los años 70 para las Naciones Unidas No es un feminismo neoliberal Es un feminismo popular Un feminismo que, como dicen tantas compañeras Pone la vida al centro ¡Gracias! ¡Gracias!